La Comisión Disciplinaria abrió una investigación por el exceso de aforo en el Estadio Pachuca. Los Tuzos reportaron 12.000 aficionados. Número que en apariencia fue superado. ¿O a ustedes qué les parece? La información del día la tenemos con OneFootball. Se hizo oficial. Miguel Herrera es nuevo director técnico de los Tigres. El conjunto de Nuevo León, a través de una transmisión en Instagram con Nahuel Guzmán, le dieron la bienvenida al piojo. Herrera llega por cuatro torneos, es decir, dos años. Qué gusto saludarte, la verdad que ilusionado, contento, feliz de llegar a este grupo tan exitoso de jugadores, a una institución que ha marcado una gran época en esta última década y contento, muy contento de estar con ustedes ya pronto trabajando. Hemos tenido algunos encuentros en cancha de todo tipo y no sé si vos te acordás de alguno en especial, pero darte la bienvenida a este lugar, a este espacio y agradecerte el rato. Claro que nos recordamos de todos los encuentros que tuvimos contigo en esta institución porque yo siempre lo he dicho, somos ganadores y en la cancha defendemos lo nuestro. Y ahora, pues qué orgullo para mí, por supuesto, defender contigo lo que nos toca defender el escudo de Tigres, defender la institución, la Universidad Nacional de Nuevo León, ACEMEX, todo lo que significa esta gran institución, pues ahora la vamos a defender juntos y vamos a matarnos contra otros, porque seguramente vamos a estar con la idea de ganar muchas cosas más. Me comentabas que quieres ganar dos títulos más para ser el arquero más ganador de la historia de los porteros. Bueno, pues son cuatro torneos los que vamos a estar juntos al principio, pero seguramente serán muchos más porque vamos a ganar muchos torneos, eso seguro. Vamos a romper tu récord y el mío. Amigos, ¿Quieren seguir al tanto la noticia del fútbol mexicano como el fútbol internacional? Estamos en fechas de rumores y fichajes en nuestra Liga MX y el fútbol europeo se acerca, así que entra en el link que te dejo en la descripción de este video. OneFootball es una app gratuita y disponible para US y Android. Entra en el link que te dejo en la descripción de este video, de esa manera apoyas a que el canal siga creciendo. Girard Martíaga fue titular en la victoria de 4 a 0. El mexicano cumplió los 90 minutos, ese resultado ayuda al Heng con un boleto para disputar los playoffs de la Champions. Y de esa manera luchar por un lugar en la fase de grupos. Cabecita Rodríguez, Luis Romo y Orbelín Pineda estarían a nada de salir de Cruz Azul. La máquina ya estaría buscando quién podría reemplazar a Cabecita. Y hay opciones, pero no se revelaron los nombres. En el tema de Luis Romo, al menos tres equipos ya preguntaron por él. Tigres, Chivas y Rayados. Pero es complicado que lo compren, pues el precio es muy alto. Además de que el mediocampista quiere seguir en la máquina o emigrar a Europa. En el caso de Orbelín, su renovación no llega. Días anteriores se había mencionado que Tigres está interesado en el jugador. Por ahora, hay oferta de Monterrey. Así lo apunta el francotirador. El dueño de Mazatlán desmintió en redes sociales que el club está interesado en contratar a Viles Hurtado. Esto tras los rumores que comenzaron a circular. El Real Betis ha tomado la foto oficial de la campaña, donde aparecen Guardado y Diego Lainez. Y bien amigos de Machin, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido. De compartir este video con tus amigos. Activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!